Punto Info, la universidad es noticia. Educación Superior. El rector de la UNL participó de la undécima cumbre de rectores latinoamericanos. La undécima cumbre de rectores de universidades estatales de Latinoamérica y el Caribe se realizó en Santiago del Estero hasta el viernes pasado. Albor Cantar fue parte del panel sobre integración académica. Tecnología y Educación Superior. Thomas Michael Power visitó la UNL y brindó una conferencia. Voy a hablar de las estrategias de descentralización de las universidades. Entonces, cómo las universidades hacen para abrirse y para dar acceso a sus programas cada vez más. No hay otras posibilidades. Vamos a ver en la próxima década unas alianzas entre las universidades. Porque gracias a la tecnología podemos casi todo hacer. Con comunicación, comunicaciones avanzadas, estamos en costo de realizar un sistema mundial de universidades. Economía social y cooperativas. Se realizará una jornada sobre redes emprendedoras. La empresa está integrada, todos somos profesionales egresados de la carrera de comunicación social. Brindamos servicios de comunicación de manera integral que hacen tanto a la comunicación interna como externa de las organizaciones. Tenemos servicios de desarrollo de áreas de recursos humanos, de gestión de marca, de realización de productos y materiales comunicacionales. Todo lo que hace a la comunicación en las empresas. Somos todos de la Universidad Nacional Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pero acá en la UNL hicimos el curso de emprendedores. Ahí la idea que teníamos ya y que ya veníamos trabajando, pudimos darle forma. Y bueno, estos son los primeros pasos que ahora hace dos años más o menos estamos con el proyecto.